Hola amigos, voy a seguir leyéndoos algunos de los capítulos de mi primer libro La voluntad vence al dolor, en este caso el último capítulo Accidente de tráfico cuando domina el espíritu Quiero terminar mi relato contándote algo sucedido Mientras terminaba de ordenar mis recuerdos para este libro Un día de agosto acabábamos de sentarnos a la mesa para comer Cuando nos llama alguien diciendo que en la curva próxima de la carretera A poco más de 100 metros de donde estamos ha habido un accidente Y hay un herido que se está desangrando En unos segundos cojo un paquete de algodón, un bote de gasas, un antiséptico y unas vendas El panorama que encuentro al llegar es desolador Un muchacho joven con su cara, su cuerpo y sus brazos totalmente ensangrentados El pie izquierdo descalzo con los tendones al aire No lleva camisa El pantalón fuerte de pana desgarrado Y en la cara anterior del muslo izquierdo una herida de más de 10 centímetros de longitud Su pierna derecha en una actitud extraña No puede moverla Alguien está sosteniéndole semisentado Sujetándole por los hombros Decenas de pequeños cortes en su cara, en su cuello, a lo largo de sus brazos y en sus hombros Lo convierten en una visión poco grata Todo él está cubierto de sangre Habla confuso No sabe dónde se encuentra ni qué hora es No sabe siquiera si iba o volvía del trabajo Se lamenta y se queja de fuertes dolores Ocupaba una moto Y se ha estrellado contra un turismo Dejando la parte delantera de éste completamente abollada Y rompiendo el parabrisas La moto se encuentra a unos metros de distancia Cristales Un charco de sangre va ganando terreno a la derecha del paciente Siguiendo la ligera pendiente que tiene la carretera Para acercarme a él Tengo que pisar este charco de sangre Pido agua Me traen dos botellas Hago que lo vayan recostando Sustituyendo las manos que le tenían semisentado Por un pequeño cojín Que me ofrecen Pido que se ensanche el círculo de personas Que se arremolinan a nuestro alrededor Y empiezo por limpiar y vendar Las heridas que más sangran Primero el pie derecho A continuación el brazo derecho La amplia herida del muslo izquierdo El cuello El hombro izquierdo Limpio como puedo la sangre de su cara Y de su pecho La sangre de su cara Que se ensanche el círculo de personas Que se arremolinan a nuestro alrededor Y empiezo por limpiar y vendar Las heridas que más sangran Primero el pie derecho A continuación el brazo derecho La amplia herida del muslo izquierdo El cuello El hombro izquierdo Limpio como puedo la sangre de su cara Y de su pecho Junto a su ojo Derecho Y bordeado por pequeñas heridas Empieza a aparecer un hematoma Pero lo más importante Que aprecio en él No son las heridas que sangran Son las fracturas Que tiene en su muslo Y pierna derechos Fracturas de fémur Tive y peroné Comprobadas posteriormente Se queja de fuertes dolores en esta pierna Que no puede mover Pido una manta Algo para taparle Empieza a tiritar A pesar del fuerte sol Que cae sobre nosotros A las tres de la tarde Son los primeros síntomas De shock traumático Alguien nos ofrece una sombrilla Y un círculo de sombra Protege al herido Está fuertemente Excitado Y confuso Hay un momento En que el círculo de personas Que había alrededor Se ha hecho más amplio Dentro de él Y rodeando al herido Quedamos solo Los que le estamos atendiendo Mi esposa Mi hija María Jesús Maruja La señorita Que está pasando a máquina Este relato Y yo Cada una de ellas Está pendiente De darme lo que pido En cada momento Más agua Más antiséptico Vendas Más vendas Por favor Que paran ese Esa furgoneta Que está haciendo ruido Excesivo Y no me permite Relajar al paciente Como deseo Le digo al chico Que puede quitarse Todos sus dolores Me mira Incrédulo Yo le pregunto ¿Sabes quién soy? Soy médico ¿Pero sabes quién soy? ¿Has visto ese médico valenciano Que ha salido en televisión Y que opera sin necesidad De dormir a sus pacientes? Me contesta afirmativamente Le digo Pues bien Ese médico soy yo Si quieres Puedes conseguir Una anestesia Como la que consiguen Mis pacientes ¿De acuerdo? Asiente de nuevo Entonces Empiezo a susurrarle Una relajación Mientras con mi mano izquierda Palpo el pulso En su muñeca Y mi mano derecha Le acaricia suavemente El cabello Al tiempo Al tiempo Que espanta Las moscas Que tratan de pararse A la sangre Que aún queda En su rostro Una manta doblada Cubre su cuerpo Yo sigo susurrándole al oído Que relaje su pierna izquierda Que relaje su pierna derecha No puedo No puedo Dice él Y yo contesto No te preocupes Simplemente Ve escuchando Lo que yo te digo Y verás como termina relajando tu cuerpo Relaja un brazo Relaja un brazo El otro Relaja su nuca Y me dice Voy sintiendo un poco de sueño Yo le digo No se trata de que duermas Se trata De que te relajes perfectamente Que relajes todo tu cuerpo Relaja su frente y su cara Relaja sus hombros y su cuerpo Y antes de hablarle de anestesia Respira tranquilo Y ya no se queja Dentro de la relajación Trato de programar La normalización de su respiración Del latido de su corazón Y de su presión arterial El pulso Voy percibiéndolo cada vez más tenso Más fuerte Más claro Ha desaparecido La tiritona de su cuerpo El temblor que empezaba A apreciarse claramente También deja de sentir la sed De que se quejaba momentos antes Me dirijo entonces A los mecanismos de coagulación Para que se produzca Una hemostasia adecuada Y cese la hemorragia Poco después Poco después Programa una anestesia Digamos más bien Una analgesia De su pierna derecha Le pregunto y dice Que ya no la siente Que ya no le duele Pero aunque daban La multitud de heridas Del resto del cuerpo Igual que de su pierna Me ocupo de todas ellas Tratando de insensibilizarlas Por fin Todo su cuerpo Según me dice Se encuentra Bien Le hablo de paz Y es cierto Va sintiéndola Los que nos rodean Expectantes Quedan atónitos No comprenden Tan gran cambio En la situación De que el herido Al que no le hemos Administrado Ningún medicamento Valeriano León Murillo Se encuentra tranquilo Y siente Una gran paz Su cuerpo Ya no le molesta Como si no tuviera cuerpo Como si su espíritu Se hubiera remontado Por encima de la materia Y fuera un espectador Sereno De su propio accidente Que antes Tan excitado Y confuso Le tenía Le sigo explicando Que pronto Llegará una ambulancia Que al estar Con aquella anestesia O analgesia psicológica El traslado Del suelo Donde todavía Se encuentra A la camilla Y a la ambulancia Se hará Sin la menor molestia Para él Que ya En el hospital Le atenderán Perfectamente Y que se recuperará Muy pronto Que espero Venga muy pronto A hacerme Una visita Y me promete Que así lo hará En cuanto esté bien Sus dieciocho años Que llenos de energía Se habían estrellado Contra aquel coche Encuentran por fin El reposo Y la paz Que necesitaban La ambulancia Está tardando En llegar Pero el estado Del herido Ya no me inquieta Su pulso Está lleno Regular Su respiración Tranquila Y su cara Refleja Serenidad A pesar de las Deformaciones Que las heridas Le producen Su semblante Es Tranquilo Me aparto Un momento Del herido Y mi hija Ocupa mi puesto Sigue relajándole Mi esposa Se ha emocionado Fuertemente No por la visión De las heridas Y de la sangre No Se ha emocionado Por el cambio Experimentado Por aquel herido En tan poco tiempo Y con tan pocos medios Yo Que estoy medio arrodillado Al lado del paciente Respiro a veces Con cierta dificultad Por la postura De mi cuerpo Siento también Un nudo De emoción En mi garganta De emoción Y de alegría Por poder ayudar De aquella forma A aquel pobre Maltrecho Por fin llega La ambulancia El camillero Me pregunta Si soy médico Y le explico Brevemente Lo que he hecho Alguien sostiene Los hombros Y la cabeza De Valeriano Pasamos un cinturón Por debajo Del cuerpo Un amplio cinturón Maruja Coge la pierna Izquierda Y yo me ocupo De la pierna Fracturada En una perfecta Maniobra Pasa del suelo A la camilla Y la camilla Del suelo A la ambulancia En el momento En el momento De trasladarle Más de uno Pensó Que oiría Un alarido De dolor No fue así En los labios De Valeriano Se dibujó Una sonrisa De gratitud Y una vez En la camilla Me dice Por favor La pierna derecha Póngamela Un poquito Más para afuera Una vez En la ambulancia Le doy instrucciones Le digo Que mientras mantenga Su cuerpo relajado Que no se preocupe Que no tendrá Ningún malestar Que se encontrará Perfectamente Ríe Y me dice Que pronto Vendrá a visitarme Le digo Que así lo espero Con un algodón Trato de quitar Los coágulos De sangre Que hay dentro De su cartera La doy A quien le va A acompañar En la ambulancia Alguien dice Que qué suerte Encontrarse allí Un médico Una señora dice Que todo el mundo Debería saber Estas cosas Es increíble Sin haberle puesto nada Y el cambio Tan tremendo Que ha experimentado El darido En tan poco tiempo Pronto En aquella curva De la carretera Que une Santa Bárbara Con Rocafort Solo queda Un coche maltrecho Y una moto Tumbada Cristales Por todas partes Y algodones Sucios En mitad De un charco De sangre Volvemos a casa Y una vez más Doy gracias a Dios Por permitirnos Ayudar Con tan pocos medios A aquel pobre muchacho En un diario De Valencia Y para Crónica de la ciudad Se escribiría El relato De este hecho Con el siguiente Título Cuando domina El espíritu Sí amigo lector Cuando domina El espíritu Todo esto Y mucho más Es posible Un fuerte No es Y abrazo De la сюда De la De la De la De la De la Gracias.